vaya 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 con emily ya seguimos el día 8 de abril de dos mil 24 la amazona o mariangeles emily ya justificando a su dictador obianguema en bázovo el pobre presidente no lo sabe no sabe lo que está pasando en serio sabes emily la diferencia que hay entre los que dices que no pueden contigo y viven de las ayudas de caritas y tú con tu buena vida es que los primeros son libres y con las manos limpias de sangre humana y en cambio tú estás atrapada en la secta pereje para hacer el mal y mira por donde ahora el mal está volviendo contra ti volviendo contra aquí y no puedes ni hacer ni decir nada aún entrando la injusticia en tu casa por eso estás obligada a arreglar esa boca para no denunciar el maltrato según tú que están cometiendo con tu marido y el vacío que te hacen tus propios compañeros del senado te voy a dar un consejo emily deja de hacer y decir bobadas porque tus audios no tienen destinatarios porque si te diriges a tus compañeros de la secta y del desgobierno acabarás haciéndole compañía a tu marido y dirigirte a nosotros los damnificados de vuestra incapacidad e incompetencia de llevar un país no nos interesa ni nos importa así que comételo tú solita con patatas y cierras el pico dices que no has tenido la ocasión de hablar a tu dictador en otros términos ¿qué términos eres capaz de hablarle? tendrías suficientes agallas de decirle que es un presidente corrupto delincuente y asesino tendrías el valor de decir que lleva a una gobernabilidad de mierda y es un violador de derechos humanos y ejemplo de ello son los encarcelamientos, torturas y asesinatos a inocentes incluido según tú, también tu marido ¿de verdad crees que después de venderte por cuatro duros traicionar a tus excompañeros de la oposición saldrás ilesa de esta opresión ferrea? ¿eres consciente que nadie está a salvo en Guinea Ecuatorial incluidos vosotros los colaboradores del mal? ¿te suena el dicho que Roma no paga a los traidores? en fin quiero aprovechar este audio para sumar al llamamiento del embargo social que también lo llamaría el boicot social es decir no acudir a ningún llamamiento de los que os hacen pasar hambre os dejan sin trabajos os matan en los hospitales dejan a vuestros hijos sin escolarizar etcétera etcétera no hacer compras en sus establecimientos ya sean supermercados tiendas puestos en los mercados etcétera no hacer compras en esos establecimientos y todas aquellas personas que han sido robadas abiertamente y a cara descubierta como por ejemplo la mujer que su hermana compinchada con el la empleada del banco y un juez la vaciaron la cuenta bancaria todas aquellas mujeres que fueron torturadas salvajemente unas por no permitir ser violadas sexualmente otras por reclamar sus derechos ya sean salarios trabajos o lo que sea todas aquellas personas que sus hijos hijas han sido violadas sexualmente asesinadas o asesinados o están encarceladas o encarcelados sin ninguna causa todas aquellas que han echado de manera injusta en sus puestos de trabajo y sin indemnizaciones todas esas personas pueden unirse y plantarse ante el ministerio de justicia para exigir justicia por esos atropellos y abusos en total no tenéis nada que perder lo tenéis todo perdido así que esto es todo por hoy gracias gracias gracias